El futuro es un misterio. Pero el presente es un regalo. A Fabiola, mi maestra y amiga, y de quien aprendí mucho en estos años con cariño y respeto. En el libro dorado de la vida se cuenta que hace muchos años un joven guerrero de nombre Kashmir llegó a buscar entrenamiento y guía para afrontar su más grande batalla al monte Fuji, en el Japón, donde su madre le había dicho que podían ayudarle. Al saber esto, Kashmir se encontraba ya un poco abatido, frustrado y cansado. Había perdido sus ganas de luchar y se sentía rendido. Pero algo en su interior lo impulsó a realizar ese largo viaje, a pesar de que consideraba ya un poco inútil tanta búsqueda, pues había pasado por muchos entrenamientos y ninguno parecía surtir efecto. Su camino fue difícil, pues el clima llegaba a grados bajo cero y al escalar la montaña la niebla le dificultaba la vista. Con todas las fuerzas desgastadas por tantas horas escalando la montaña, Kashmir casi se rindió y pidiendo en su interior ayuda dijo Si esto en verdad vale la pena y es necesario que lo haga, por favor, que esta vez sí funcione. Y a lo lejos pudo observar un templo al pico de la montaña. Entonces, cuando lo logró llegar a él, pudo observar que en la puerta un letrero decía Bienvenido he aquí el templo de las siete maestras. La adversidad es sólo una cara de la moneda. Con esfuerzo y tenacidad lograrás vencer. Tocó la puerta con un pequeño gón. Se encontraba a las afueras del templo. Las puertas se abrieron. A Kashmir le sorprendió ver que el templo, a pesar de que parecía sencillo y modesto, por fuera, por dentro contenía paredes de oro, un jardín enorme lleno de flores y una fuente chica con un Buda en el centro. Kashmir fue recibido por la maestra superior llamada Lao Sun, quien le dio la bienvenida diciéndole En el camino nosotras seremos tus guías, pero el éxito en tu desarrollo y en tu futuro dependen sólo de ti. Tu pasado no importa. Lo que hiciste hecho está, y lo que dejaste de hacer no lo modificarás. Aquí se encuentran guerreros como tú, cada uno con su propio entrenamiento y su propio desarrollo. Cada quien librando una batalla personal, como la tuya. Así es que sea lo que sea que te trajo hasta aquí, olvídalo y agradece que se te haya permitido llegar. A Kashmir le asignaron una maestra para guiar y supervisar su entrenamiento. Cabe mencionar que en total eran siete maestras. A cada una se le asignaba el entrenamiento de un aprendiz y también asesoraban a algunos voluntarios a las maestras para poderse desarrollar con maestros y maestras en un futuro, o simple y llanamente, como una labor de ayuda humanitaria y que servía para apaciguar sus almas. A Kashmir le fue asignada la maestra Kuanu Jin, la cual era conocida en el templo por los miembros del mismo como una maestra divertida, amable y gentil, cuya característica siempre era su sonrisa. Pero a la hora del entrenamiento se conocía que era muy dura, seria, estricta y a veces cruel. Lo que pareció asustar un poco a Kashmir, mas sin embargo no lo detuvo. En su primera sesión con Kuanu Jin, nuestro amigo Kashmir recibe una serie de instrucciones las cuales determinarían su proceso de entrenamiento. 1. Yo soy solo tu guía. En tu día a día tú te enfrentarás y te entrenarás a la vida por tu cuenta. 2. Aprende a ser respetuoso, pues el mismo trato que tú me des, te lo daré yo. A mí puedes acudir para consejo, siempre de buena manera, nunca de una forma grosera o humillante. La forma en la que te expresas determinará tu responsabilidad y tu personalidad. 4. Yo te daré las técnicas para que perfecciones tu poder de combate, pero es tu responsabilidad llevarlas a cabo, aun cuando yo no te esté supervisando. 5. Recuerda, tu batalla es solo tuya, pero siempre me tendrás a tu lado si me necesitas. Al segundo día, Kashmir empezó su entrenamiento. Su prueba consistió en aprender a controlar su cuerpo, su respiración, su mente y su espíritu. Para esto, Kuan Ujin lo llevó hacia un puente, que divide el monte Fuji con los siete lagos de Japón. En el Kuan Ujin lo hizo combatir con ella, cada uno con un palo de kendo. Entonces, Kashmir cayó del puente, con furia en su interior. El grito, ¿por qué me haces eso? ¿No ves que apenas aprendo? Además, me agarraste por la espalda y me hiciste caer de una forma no muy leal. A lo que Kuan Ujin responde entre risas burlescas. Sí, lo he hecho a propósito, y me agradó hacerlo. Pero dime acaso, cuando caigas al lago, ¿pensaste en tu pasado? ¿En lo que dejaste de hacer? ¿En tus debilidades? ¿En tus derrotas? ¿O solo pensabas en que estabas cayendo y no podías hacer nada para evitarlo? A lo que Kashmir, un poco confundido, respondió, Me supongo lo segundo. A lo que Kuan Ujin vuelve a contestar, Bien, a eso se le llama concentración. En cada entrenamiento y sesión que tú tengas conmigo, o con cualquiera de las otras maestras, has de aprender a callar el ruido de tu mente. Olvidarás las cosas que no importan, porque en una batalla, si no estás enfocado en el momento y te permites alguna distracción, serás vencido. Aprende a vivir y a disfrutar cada momento, solo en el momento, no en lo que pasa en el exterior. Al tercer día, Kashmir fue despertado al surgir la primera luz del sol. Pero algo le pareció raro. Kuan Ujin no se encontraba. Salió en su búsqueda y encontró a otro aprendiz, el cual le preguntó sobre el sitio donde se encontraba su maestra. El aprendiz le respondió, debe de estar en el Templo de los Espejos, el cual encuentras al pasar el Puente del Yin y el Yang. Kashmir, al saber esto, se apresuró a llegar al templo. Al entrar notó que este templo, todo estaba lleno de espejos, pero no encontraba a Kuan Ujin, y se preguntaba dónde podría estar. Mientras esto sucedía, escuchó una voz que parecía ser eco, que le decía, ¡Eh, aquí a tu enemigo! Aprende a dominarte, para que lo domines a él. Tu enemigo no es el mundo, no es una persona, eres tú mismo tu enemigo. Aprende a dominarte y a vencerte a ti, y vencerás a los demás de forma sencilla. Entonces, al oír esto, Kashmir salió un poco sobresaltado, pues esa voz lo había hecho reflexionar sobre lo fácil que a veces le resultaba culpar al clima, al entorno, o a sus mismos compañeros de batalla, por sus derrotas anteriores, pero nunca había reflexionado sobre lo que la voz en el templo le dijo. Al tercer día, Kuan Ujin reapareció, pero esta vez llevaba en sus manos una vela, una espada pequeña, y una hoja de arroz, y le dijo, tu prueba de hoy consiste en que con tu espada, que es esta que traigo en mis manos, logres apagar la luz de la vela que he puesto al final del camino que tendí con la hoja de papel de arroz. Pero cuidado, no deberás romper la hoja de arroz al caminar. Kasmir atendió las instrucciones y lo intentó, pero como era de esperarse en los primeros tres pasos, quebró con facilidad el camino de las hojas de arroz que estaba tendido, a lo que Kuan Ujin le respondió, la vida es como un camino hecho de papel de arroz, en las que tú tomarás el papel del guerrero que quiere apagar la luz de la vela, que representa la ilusión de alguien más, o al revés. En la vida siempre tendrás quien quiera romper tus ilusiones, metas y sueños. Aprende que así como resulta imposible caminar sobre hojas de arroz si no se lleva un temple adecuado, así de imposible será tratar de derrumbar tus sueños y tus ilusiones. No habrás de permitir que nadie apague la luz de tu destino, ni habrás de hacerlo tú, pues cada quien debe recorrer su propio camino. Y si tu objetivo no es motivarlo e impulsarlo a que alcance los deseos de su espíritu, no habrás tampoco de estorbarle, pues tú dejarás que recorrer el tuyo por meterte a estorbar el camino de alguien más. Terminaron su sesión realizando una serie de movimientos de Tai Chi, ejercicios de fortalecimiento muscular, estiramientos y meditación. Día 4 Al amanecer, Kashmir observa que en su dormitorio hay un pequeño mensaje escrito que decía Ha llegado el día de tu primer combate. Ve al pico del monte del Tigre Blanco y ahí me encontrarás para prepararte para este combate de prueba. Kashmir entonces entusiasmado exclamó Vaya, por fin algo de acción. Por fin pondré en práctica mi historial de combate aquí en este templo raro. Corrió y llegó al monte. En él se encontraba Quan Yin junto con las demás maestras en círculo alrededor del tatami. Kashmir se acercó y diciendo a todos que se encontraba listo esperó a su rival. Para su sorpresa pudo percatarse que se trataban de dragones que al parecer habían sido traídos o invocados por la propia Quan Yin. Ante esto Kashmir deseaba ocultar su miedo pues nunca se había enfrentado a seres de este tipo pero quería mostrar valentía. El combate comenzó. Los dragones dominaban la batalla y el pobre de Kashmir parecía cada vez más asustado y a punto de la derrota intentó una patada pero fue fallida y cayó. Ante esto las maestras y los aprendices que lo observaban rieron excepto Quan Yin que al notar el enojo y las frustraciones de Kashmir gritó ríete de tus demonios los dragones son tus limitaciones no son mis creaciones ellas viven en tu mente míralas a los ojos y sonríeles así disminuirás su poder y Kashmir atendiendo lo indicado por Quan Yin lo hizo. Le sorprendió al percatarse que los dragones que él veía gigantes y poderosos al reírse de ellos se hicieron pequeños y fáciles de derrotar así pues Kashmir con un movimiento logró cortarles la cabeza a sus dragones los cuales al instante desaparecieron. En el día 4 Kashmir se encontraba motivado por su victoria a tal grado que logró pasar las pruebas que ese día le planteó Quan Yin a sí mismo aprendió una nueva técnica la cual llamaban el puño del dragón Cabe resaltar que para realizarla tuvo que aprender a controlar su respiración y su temperamento pues para controlar su Ki necesitaba un equilibrio de todas sus energías Cabe mencionar que la palabra Ki hace referencia a la energía vital que se encuentra en todo el universo incluyendo en los seres vivos según enseñaba Quan Yin y que de ella emanaban todos los milagros en este universo Al día 5 Kashmir ya había aprendido técnicas muy valiosas además del puño del dragón aprendió a controlar los elementos con su mente y además Quan Yin le enseñó a ver sin ver Esto quiere decir según Quan Yin ver más allá de los ojos o ver más allá de lo evidente técnica que le resultó útil en sus retos que implicaban obscuridad a tal grado que le parecía ver con claridad aun cuando aparentemente la vista ocular no era posible En el día 6 Quan Yin le informó que se encontraba apto para culminar la primera etapa de su entrenamiento el cual consistía de 5 etapas Al decir esto Quan Yin le dijo De la segunda a la quinta etapa tú desarrollarás las técnicas por tu cuenta Es decir solo vendrás aquí cada cierto tiempo para revisión y guía porque recuerda el inicio nosotras somos solo guías tus batallas son tuyas pero como te dije no estaré lejos y si me necesitas solo invócame también te daré periódicamente las instrucciones para desarrollar tus técnicas El día 7 Kashmir sabiendo las palabras del día anterior de Quan Yin decidió llevar con ella un libro de pergamino en donde ella le pudiera dar instrucciones consejos o regaños que le pudieran ser útiles para continuar su viaje al llegar Quan Yin tomó el libro y un poco sorprendida se prestó a escribir He aquí mis consejos La vida es una competencia puedes ganar puedes perder pero al final solo compites contigo mismo siempre decidirás por una cosa o por otra medita en tu decisión pero no tardes demasiado porque lo que puedas elegir podría ya no estar o ser cuando sientas que tienes muchos problemas ponte a escribir la manera en que los resolverías y de seguro terminarás riéndote al darte cuenta de que sí se podían resolver lo que hará que te des cuenta de que nadie tiene más obstáculos de los que puedes sortear cada día intenta enfrentar algo que te dé miedo es más fácil construirse una vida con pequeños actos de valor que seguir fabricando barreras de temor no juegues con los sentimientos de los demás no toleres a la gente que juega con los tuyos relájate no pierdas el tiempo sintiendo celos a veces se gana a veces se pierde pero de esas dos situaciones aprendes deja pasar a los demás esto es cede el paso esto sucede en muchas cosas de la vida muchos que se apresuran se quedan atorados en la batalla deja que ataquen primero con perseverancia y eventualmente tú saldrás victorioso no tengas miedo ni te preocupes por lo que piensen los demás vivir así será el mejor instrumento o la mejor arma que tengas en tu vida siempre debes sentir seguridad pensando que haces lo correcto para ti sin lastimar a nadie más acepta que cometes errores no trates de justificarte ni culpar a nadie más dijo un señor muy sabio aceptar que se está equivocado es empezar a dejar de estar equivocado no te sientas culpable si no sabes muy bien qué quieres de la vida las personas más interesantes que he conocido no sabían qué hacer con su vida cuando tenían 22 años es más algunas de las personas que he conocido tampoco lo sabían a los 40 recuerda el Dios verdadero está dentro de ti nunca se encuentra en un templo bajo una sotana o en un libro escrito por humanos el verdadero hogar de Dios está dentro de tu corazón aprende a recibir elogios no minimices tus méritos y no trates de dar la impresión de que no te esforzaste o que fue una coincidencia tu logro aprende a recibir elogios diciendo simplemente gracias entonces hagas lo que hagas no te elogies ni te critiques demasiado recuerda siempre los elogios que recibes y olvida los insultos pero si consigues hacer esto por favor dime cómo estírate baila aunque tengas que hacerlo a solas aprende a escuchar el ritmo de todo lo que te rodea aunque no lo creas eso ayuda muchas cosas disfruta de tu cuerpo aprovechalo de todas las formas que puedas guarda tus cartas de amor únicamente si te divierten no guardes recibos de deudas esos no tienen nada de divertidos acepta algunas verdades ineludibles los precios siempre subirán los gobiernos siempre mentirán y tú también envejecerás y cuando seas viejo extrañarás los buenos tiempos en los que te parecía que los precios eran justos los gobiernos eran honestos y los niños respetaban a los mayores respeta a tus mayores no esperes que nadie te mantenga tal vez recibas una herencia o te cases con alguien rico pero nunca sabrás cuánto durará quizá te cases quizá no quizás tengas hijos quizás no quizás te divorcies a los 30 quizás te divorcies a los 40 quizás bailes el vals de tu 50 aniversario o quizás simplemente vivas con tu pareja sin necesidad de un contrato quizás encuentres el amor a los 40 o 50 pero sea como sea debes aprender a vivir contigo disfrutarte divertirte ilustrarte y no preocuparte estés con una pareja o no lee las instrucciones aunque no las sigas duerme pero que no sea demasiado haz que tu mejor herramienta para la batalla sea tu imaginación entiende que los amigos vienen y se van y por momentos sentirás que no podrás ganar la batalla sin ellos pero oh sorpresa puedes ganar más sin embargo siempre va un grupo de aliados que deberás mantener con cariño pues ellos contarán tus hazañas en el futuro aprende a entender a tus maestros o padres quizás se queden esperando algo de ti o tú te quedes esperando algo de ellos pero de cualquier modo aprende a discernir lo bueno de ellos para poder aplicarlo a tu vida y compartírselo a tus descendientes respétalos en la misma forma que te respetan a ti elimina el rencor ya que este es un peso que no te permite llegar muy lejos en la búsqueda de la plenitud esfuérzate en no creer que algunos lugares son importantes para tu pasado los lugares ahí se quedan y tú solo debes vivir en el presente construyendo las bases para un buen futuro viaja no sientas que perteneces a un lugar aprende a permanecer al mundo y conoce cientos de culturas y costumbres para que puedas aplicarla a los mejores de tu vida trata de ejercer todo el sentido de la frase ser humano sé humano contigo sé humano con los demás construye inventa ayuda un buen maestro me enseñó algo que no es fácil entender hacer y deshacer sin lastimarse es esta la clave de la felicidad por último la felicidad es un sentimiento propio pero es contagioso encárgate de provocar felicidad a donde quiera que vayas gracias por escuchar y 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 Amén. Amén. Amén.